Bienvenidos a mi canal, yo soy Erick Vélez y el día de hoy tenemos un BMW Z3 6 cilindros 2.2 litros y el conocido y tal vez controversial coche de James Bond el agente 007 y pues acompáñenme vamos a verlo pues ya manejando el BMW Z3 la verdad es un coche muy muy padre tiene el volante M el M Package quiero pensar pero no es el M Package de hecho tiene un motor 6 cilindros 2.2 litros naturalmente aspirado claro un coche ok eso para tercera el coche tiene una caja de 5 velocidades que para esos años yo creo que estaba perfecto le sentaba bastante bien no había ningún problema con los cambios no había ningún problema con la potencia este coche tiene un motor 2.2 litros 6 cilindros que realmente no genera muchos problemas o sea es el viejo conocido de los viejos conocidos por ser 6 cilindros en línea ustedes saben BMW es una de las marcas que usa motores 6 cilindros en línea yo creo que son los dioses en los motores en línea también existen versiones de este BMW con motor de 4 cilindros y un dato curioso es que BMW el equipo en performance hicieron un prototipo de este coche con un motor 12 cilindros o sea imagínense esta cosa que no pesa casi nada o sea su peso con todo y los líquidos necesarios es de 1483 kilos algo por el estilo sin los líquidos me parece que ronda los 1200 kilos y el coche está muy bien es veloz es ágil la dirección es bastante pesada se siente cuando acelera se siente como es que se sienta el piso o sea es tracción trasera motor delantero una combinación perfecta probablemente la distribución del coche no sea 50-50 la distribución de los pesos pero es muy muy buen coche recordemos que es un coche de 2001 2001 era un coche que rompía diferentes pues no sé algunos esquemas que teníamos proporcionados por la sociedad de cómo debía de ser un coche y cómo es un coche de dos plazas que existió una versión con capota que es este que tenemos aquí y con techo rígido la versión de techo rígido como todos lo conocen es muy bajito el coche es muy bajito la versión de techo rígido su rigidez estructural es un poco es el 22% mayor a este pero aún así es un coche que se siente bien es un coche deportivo un coche que para domenquear está perfecto me encantaría tener uno de estos la verdad yo tengo no sé no pasó ni el segundo escalón y a pesar de ser un coche 2001 todavía se ve bastante bello se ve un poco imponente porque tú lo ves en la calle o lo ves de lejos y es como bueno el coche no está tan grande es un coche chiquito lo ves de cerca y el coche se siente como ancho tiene caderas anchas el cofre es muy muy largo o sea va sentado como no en el centro vas en la parte trasera y el cofre se ve lo ves todo el tiempo es un cofre muy 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 grande y de hecho cuando lo abres te das cuenta de la dimensión del cofre vamos a dar vueltas por las mismas calles porque no hay otro lugar a donde ir pero está perfecto el coche si se dan cuenta aquí tenemos una pequeña luz a ver si se alcanza a ver si se alcanza a ver si verdad bien aquí está nuestro retrovisor que tiene muy buen tamaño está perfecto nuestras pequeñas viseras que son son un juguete casi casi el espejo es pequeño pero ayuda a disipar bastante bien el aire no creo que cuando quieras ir rápido el coche tú digas como de agua no hay filtración de ruido al interior de hecho al contrario lo filtra más bien no lo filtra mal logra pasar el el sonido poco pero pues entonces como les comentaba esta generación de BMW Z3 se produjo desde el año 1995 finales y terminó su producción en el año 2002 en el año 2000 tuvo un pequeño facelift que 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 involucraba este facelift las calaveras son un poco más alargadas como en una L los faros tienen unos pequeños cromos para darle como no sé si recuerden los BMW tienen una característica en sus faros los ojos de ángel pero en este pues en esos años no existían entonces el bisel de los faros tiene un pequeño cromo y lo hace verse un poco mejor los los interiores cambian un poco esta parte de la consola antes teníamos bastantes como instrumentos ahora ya no sólo tenemos aquí tu reloj es digital tu aire que más bien es como ventiladores porque éste no tiene aire acondicionado no viene equipado con eso el estéreo copyright pero buena canción el coche siente muy bien tenemos aquí nuestras bocinas que de hecho están acá es como el buffer los bajos los twitters y los medios y ya obviamente pues tienes el ruido de afuera el aire todas las adversidades que en este caso siento que va a llover esperemos que nos agarre la lluvia ahorita pero dentro de lo que cabe está perfecto el coche me gustaría poder acelerarlo un poco más y tal vez un poco de de sentir como como cómo se comporta un poco de mayor velocidad no me refiero a pasar exceder los límites de velocidad sino arriba de los 60 kilómetros por hora pero veamos los llevaré para arriba porque me parece que hubo un choque aquí pero en verdad esa sensación de la tracción trasera que sientes peso en la parte de atrás pero al mismo tiempo lo sientes ligero lo sientes con potencia en todo momento lo sientes ágil o sea lo giras te sigue la escuela te sigue o sea tú vas dando la dirección tú dices como de sabes que quiero ir a la derecha y el coche se mueve instantáneamente pero se escucha bien o sea todo el tiempo tienes este sonido es como un ruido de ruuuu espero que la cámara lo pueda percibir percibir bastante bien pero el coche en verdad está está enterito segundo dueño estaba platicando con el dueño y me comentaba que lo tiene desde hace no sé unos 15 años porque él tenía uno hace muchos años o casi casi cuando había salido lo terminó vendiendo y quedó enamorado del coche el coche está bastante bien es un coche que ha cuidado muchísimo él sólo le ha puesto cinco mil kilómetros en el tiempo que lo ha tenido y aquí tenemos un pequeño cenicero ya saben cómo les encantaba los ceniceros como les encantaba fumar en los años dos miles tenemos una caja de 5 con un pequeño cambio que se efectuó en el año 2000 del 2000 al 2002 se vendieron los autos con la versión triptronic de la caja es una caja de cinco velocidades pero aquí tengo segunda está bien está perfecto puedes ir jugando con los cambios tercera cuarta si no quieres gastar gasolina pero si es un coche que para diario vas a batallar muchísimo porque es muy bajo ya se lo repetí miles de veces pero está perfecto nuestras bolsas de aire tenemos nuestra bolsa de aire para el piloto tenemos nuestras bolsas de aire ahorita no se alcanza a ver pero del lado izquierdo que son como en caso de que recibamos algún impacto del lado de un costado pues el coche nos va a proteger bastante bien eso tenganlo por seguro además ingeniería alemana la ingeniería alemana buenísimo piensan en todo y digo no son ingenieros ni nada pero me consta no existen vídeos de latinenca ni ninguna prueba de seguridad que se hacían esos años o por lo menos no he encontrado ningún vídeo de ello pero si están los reportes se los puedo de hecho un saludo no sé quién es pero bueno continuamos nuestros espejos puedes seleccionar aquí el espejo y lo vas moviendo está perfecto no sé si se alcanza a ver se alcanza a ver aquí lo mueven es como nuestro seleccionador con eso podemos seleccionar nuestro seleccionador ok la caja no es muy veloz al momento de efectuar los cambios pero para nada es lenta o sea para nada es lenta se siente muy bien se siente no es que escuchan ese sonido es bello es bello no sé qué más les puedo decir del coche como les decía en la presentación ay ahorita se va a escuchar un camión de fondo y bastante ruido pero como les decía en la presentación este coche para su campaña de presentación fue una película de james bond goldeneye el agente 007 cuando está manejando en cuba algunas personas lo recordarán yo que soy fan de 007 me encanta me encanta el coche lo ves en imágenes y bueno pues no no impone tanto lo manejas lo ves lo escuchas y vamos a parar el clip he's not got it bien pues ya en el interior este mw z3 aquí podemos ver que tenemos dos tipos de pieles este es un tipo de piel y aquí está otro que es como avestruz y es algo súper interesante porque lo usaron en todo el coche si nos damos cuenta en esta parte de las puertas también lo encontramos aquí tenemos nuestro para cambiar y seleccionar a la posición que tenemos nuestros espejos laterales aquí tenemos el volante que está de buen tamaño tiene buen agarre no es muy muy grueso pero está bastante bien el estéreo para cambiar tu música para seleccionar el cassette en la parte de atrás de la cajuela tenemos una especie de pues para poner los cds y que lo reproduzca acá aquí tenemos el aire el volumen del estéreo tenemos aquí nuestro sistema de aire que sólo es el ventilador no tiene aire acondicionado como les comentaba nuestras ventilas tenemos dos en medio y una cada lado nuestras bocinas un montón de espacio para el copiloto y para el piloto de hecho este asiento no está hasta atrás todavía se hace muchísimo para atrás digo soy una persona alta pero no sé quién es tan alto como para manejar bueno hasta atrás más bien es como por comodidad pero si eres una persona alta sin problemas puedes usar este coche vemos aquí los instrumentos velocímetro tacómetro la temperatura tenemos indicador de la gasolina y aquí nos marca el kilometraje y nos marca los kilómetros que llevamos recorridos aquí tenemos para prender nuestras luces como para las diurnas por así llamarlo las normales ya lo pagas aquí nuestras direccionales izquierda derecha para nuestros neblineros la posición de las de las luces para la altura del posicionamiento aquí tenemos nuestros limpio para brisas es muy sencillo de hecho los indicadores y todo esto es muy fácil de leer está súper bien aquí tenemos lo que les comentaba triptronic es pues una caja común y corriente la pasas hacia el lado izquierdo y puedes hacer los cambios recordemos que sólo tenemos cinco cambios pero es automática no es muy veloz pero es 2001 entonces pues realmente no necesitas como que los cambios sean tan veloces como una DSG tal vez o cualquier caja de doble embrague nuestros si se dan cuenta sólo fue un solo toque otro solo toque y baja y lo mismo para el otro lado nuestras intermitentes un pequeño no se puede abrir un cenicero pero aquí está un encendedor todavía tenía encendedor no había toma de corriente un pequeño espacio para poner llaves monedas un control aquí tenemos nuestro freno de mano que también tiene está bien recubierto con piel aquí tenemos para la capota poner y quitar pero es automática tenemos nuestro disfroaster y también tenemos bocinas en la parte trasera de los asientos también hay una bocina en la parte trasera de cada uno a ver déjenme ver si lo puedo mostrar aquí en esta parte está otra bocina estos roll bars se lo puso el dueño me comentó que le costaron como 11 mil pesos pero pues es un extra que él ya le agregó al coche también para tener más seguridad esta parte esta de la cubierta de la capota también se lo colocó él digo son pequeñas cosas que han hecho que el coche se vea más limpio en esta parte si no aquí tendríamos la capota todos el mecanismo se vería pero esta parte se ve súper bien se agarra con esta pequeña botón aquí tenemos las llantas el rin es rin 16 las llantas son 225 y son perfil 50 o sea es un perfil este es el original es un perfil 50 está bastante bien no son de perfil bajo y están perfectos yo creo que le sienta bastante bien el coche lo que le comentaba de las calaveras que esto es de la versión del facelift que se hicieron un poquito más largas nuestro emblema el de cilindraje bueno no el cilindraje los litros 2.2 la cajuela la cajuela pesa un poco pero está perfecto si se dan cuenta este detalle está súper chistoso que te incluyera el servicio de asistencia en todos lados está súper bien alguna emergencia y aparte en la parte de atrás tienes todo el kit de emergencia la batería nuestros gatos esto es para liberar la llanta que está en la parte posterior que es nuestra llanta de refacción aquí tenemos un pequeño kit de herramientas y aquí tenemos un extintor aquí es donde está la parte de los discos que les comentaba aquí metes los discos y ya no es como que puedas poner muchos pero los puedes seleccionar desde el interior bien cerramos aquí está nuestra luz de stop y pasamos al frente cerramos el auto este es el único detalle que le he podido encontrar al auto que pues obviamente por los años y es un coche que se tiene guardado que no se usa tanto pues obviamente se ha deteriorado un poco pero es por dejarlo de usar ok pasamos al cofre donde está el alma del auto 6 cilindros en línea 2.2 litros la caja de transmisiones como les comentaba es una de 5 velocidades el motor está en la parte frontal pasando bueno la parte frontal pero aquí están los bujes entonces está justo echado hacia el frente la tracción es trasera y realmente el motor de este coche si está limpio muchas gracias al dueño por tener sus coches realmente realmente impecables es un coche que para tener 20 años de antigüedad está perfecto próximamente en unos 10 años ya se podrá considerar un auto clásico un auto tal vez hasta de colección por cómo lo tiene cuidado el dueño y a grandes rasgos yo creo que eso sería todo bien pues muchas gracias por ver el video este fue el BMW Z3 2001 un icónico auto para todos ya sea por su origen que fue hecho en Estados Unidos ya sea por la participación que tuvo James Bond GoldenEye ya sea por el auto que llaman el Niata de los Ricos en Estados Unidos es el término que le dan pero yo creo que es uno de los coches que seguramente deberían de checar una reliquia que próximamente será que ya es pero por la antigüedad y más que no un ejemplar así de cuidado como este yo creo que si tienen la oportunidad de buscar algo con esa capacidad ese como me traje estas condiciones inténtenlo búsquenlo guárdenlo es un coche que se me va súper bien es un coche que van a disfrutar los domingos es un coche que podrían hasta hacer para track track trasera motor delantero bueno y si búsquense con el de el de la transmisión manual pero son escasos aquí en México y yo quiero pensar que en todo el mundo tal es en Estados Unidos o no pero así son escasos muchas gracias por ver el muchas gracias por ver el video yo soy Erick Vélez no se olviden de compartir darle like suscribirse y esperen más reviews en nuestro canal así que gracias 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 no se olviden de compartir y no se olviden de compartir Got dirty little lullabies playin' on ready Might as well just rot around the nursery and count sheep